Ya nada más queda una plaza de este lado o de aquel lado, cualquiera de los dos. De aquel lado, Puerto Rico-Uruguay se pelea por el tercer lugar. Todavía no se ha decidido ese tercer lugar. Creo que se define en el juego entre ellos dos. De ellos dos, dependiendo como venga el gol average, pues nosotros estamos hoy en día por encima de los dos. Por encima de Puerto Rico y por encima de Uruguay. Lo que quiere decir que si terminamos con igual récord de ganados y perdidos con Puerto Rico o con Uruguay, al día de hoy nosotros estamos dentro. Al día de hoy hay que ver el resultado de los siguientes partidos. Lo ideal sería que nosotros tuviéramos ese equipo. Ese equipo que pueda montar de fuera, ese equipo que no pierda pelota, que podamos tener ese control. Eso sería lo ideal. Nosotros estamos manejando con dos días de entrenamiento el equipo que tenemos. Ya conocemos a estos muchachos y tratamos de que ellos puedan hacer lo mejor posible. Pienso que cada uno de ellos hace su mejor esfuerzo ahí. Nosotros los coches también estamos dando lo mejor de nosotros ahí. Y no queremos que esas cosas ocurran. Si te fijas en el partido de hoy, estuvimos tratando de jugar un poco más interior con los jugadores altos para ver si el equipo de Venezuela se iba a ayudar y nos dejaba un poco más libre a nuestros tiradores. Eso no ocurrió. Ellos tienen una política de trabajo de que dejan jugar uno contra uno a los jugadores altos y nosotros teníamos que sacar provecho de eso. Cuando tú te planteas el juego, para empezar con lo último, cuando tú te planteas el juego, tú dices, bueno, estas son las fortalezas del equipo, estos son los jugadores que yo tengo, y haces una rotación. Y, por ejemplo, iniciamos con Eloy Vargas y Ronald Roberts. Pero no terminaron ellos dos. Tuvimos que hacer rotaciones y fuimos encontrando los jugadores que en el momento nos dieran eso que necesitábamos. Debemos saber que Jonathan es el jugador más pesado del equipo y el más lento para defender a los jugadores altos de ellos que son bien rápidos, bien habilidosos. Nosotros queríamos atacar con Jonathan, castigar, pero teníamos a Eloy muy bien hoy. Tuvimos a Juan José muy bien hoy en la ofensiva. Entonces pensamos que no teníamos que arriesgarnos. En caso de que fuese necesario, pues lo hacíamos. Pero no fue necesario. Así que Jonathan, le quiero decir, Pablo, que también es uno de cuatro jugadores que ha estado en todas las ventanas, con lo cual nosotros confiamos en él. Los tiros libres. Bueno, los tiros libres. Yo he tratado de ver y hablar con entrenadores. He tratado de buscar, indagar cómo hacemos nosotros para mejorar eso. Sin embargo, la intensidad que tú mencionaste, defensiva, quizá nos agota. Y los muchachos no están tomando el tiempo necesario a la hora de hacer los tiros libres. Creo que con esa misma velocidad quizá están tirando. Quizá. Yo no lo sé. Quizá están tirando con esa misma velocidad. Bueno, como he dicho en alguna otra pregunta que me ha dicho antes, yo siempre he estado trabajando, siempre he estado preparado. Sé que todos confíen en mí, sé que siempre me dan la oportunidad de venir. No he podido venir a alguna ventana por temas físicos y siempre he tenido esa confianza de que cuando venga voy a seguir trabajando y trabajar para el equipo. Y si me llegan mis minutos o si tengo que anotar, anotaré. Si tengo que defender, defenderé. Siempre estoy enfocado en lo que me va a dar el partido, en lo que necesito hacer para el bien del equipo. Y eso ha sido la clave de mi partido de hoy. David, buenas noches. Saludos. Mira. El equipo nuestro tiene ya con estas seis ventanas jugando. Y es el mismo equipo según tu percepción. O sea, lo mismo hemos tenido ese problema. Y nosotros hemos trabajado con eso. Inclusive hoy buscamos ayuda de una persona de coaching para que viniera a hablar con los muchachos y eso. Estamos buscando ayuda externa también para lo que es controlar la ansiedad, el ego, qué sé yo, la adrenalina. Estar ahí en esa cancha con 8 mil, 10 mil fanáticos no es tan fácil. Y estos muchachos todos tienen el mejor deseo de brillar por su país y hacer las cosas lo mejor posible. Yo lo que sí te puedo asegurar que nada de esas cosas que ocurren ahí cuando nosotros nos hemos ido, ¿cómo te digo? Cuando se nos va la cosa a la cabeza, no ha sido nada planificado ni nada programado. Simplemente yo como persona tengo un carácter y un ego que me sale. Y entonces estamos trabajando en eso. Estamos trabajando. Yo creo que los muchachos van madurando, van madurando y poco a poco vamos a lograrlo. Cuando te falta una pieza, cuando te falta una pieza, tú tienes que ver cómo puedes ajustar. Si se te floja una llanta, tú tienes que ver si tienes respuestas y eso. Nosotros le habíamos dicho a los muchachos hoy que cada uno tenía que confiar en el otro, en el compañero. Y nosotros eso fue lo que hicimos. Víctor Lino está, tenemos que confiar en los otros que tenemos ahí. Y eso fue lo que nos dio resultado en ese momento. Sí, bueno, yo siempre estoy dispuesto a dar todo en la defensa y el coach hablando y tal me decía que era un papel importante hacer una buena defensa, tener una defensa sólida. Yo estaba centrado en el scouting individual del jugador, intentando parar el fuerte del jugador que me toca defender, todo eso incorporando la defensa del equipo. Como dices tú, estando enfocado en eso y centrado, me llegó mi ofensiva con calma, esperando, paciente, tuve la oportunidad de anotar, también lo puedo hacer. Estoy ahí en la cancha, llegó mi oportunidad y lo aproveché de esa manera. Luego el tema de esa 10, un tema que nos da mucha comodidad a todos los compañeros, rodearnos en él, en la defensa, porque es un tipo intenso, rebotea, siempre está ahí, se hay que cambiar, está cambiando, siempre está ayudando. Entonces eso nos da mucha fiabilidad en defensa a todo el equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!